Siempre me miraban de arriba hacia abajo Haciéndome menos en todos lados Se rían de mi por como vestía Señalándome que poco valía Siempre me trataron mal y me humillaron Fueron muchas lágrimas las de mi vida Muchos porque tienen se creen superiores Se creen incansables que todo lo pueden A veces me falta el amor verdadero Y no son felices ni con lo que tienen La riqueza de una persona no es oro Piensan que con dinero lo tienen todo El mundo gira dando vueltas a su modo También las estrellas se miran caer El columpio sube pero también baja Como a ti también te puede suceder Hoy me he superado gracias a mi esfuerzo Pero no presumo si tengo o no tengo La humildad de eso lo aprendí de mis padres Y claro también de sus buenos ejemplos Nunca hay que pisar a alguien que mira a acabar Porque el karma siempre viene de regreso Esos que tienen el poder y el modo El mundo gira dando vueltas a su modo También las estrellas se miran caer El columpio sube pero también baja Como a ti también te puede suceder Cuando te vamos a empezar